Unión con Eves, la magia reto, nuestra mujer de Máser Bungi, Don Lucas Puebla, César, le damos la bienvenida a mi tierra querida, Don Lucas la Bella, organización de EXE, con los brazos abiertos nuevos, y la calzada en la ebria, con pequeños escuadones y salidos, Don Gil, irresponsables, y te presentes, el Ectobel, vamos, vamos, chiquis, a Guarendita, Aguacinada, San de Locos, la chiva primera Poli Pelota, Vete Moro, Algo a Palomares, que nos apoyan a César Juárez, y el tío del Parque, ¡Vete Moro! ¡Vete Moro! Ese diemanía, que es el solidario Pisco, Único en el barrio perfecto, Pied Pim y César, en presión solidaria, Mariporé, venidos sobre la cuela, Panamanía, activos SDC, todos somos Dios, en mi montaje, un saludo a todos mis carnaños, dragones, huevas, locos, inseparables de la reforma, de aquí, Panamanía, en su nuevo ritmo, Panamanía, siempre la apoyaremos, Chico Sante, levantando su compa, dragones para la cumbia, J-L, Borrego, Chico, organización sonrisas, tremendo para la medición solidaria, sin el ley, para Viris, Pabel Concha, activos, G-73, la bondesa del pequeño organización, G-73, la bondesa del pequeño organización, niños de la falsa solidaria, para Viris, C-mt-5, ¡Suscríbete al canal!